Tenemos, tenemos más cosas, porque Julita Ossendi, la señora, esta que es comentarista deportiva, ¿ok? Ella, que también quiere ser exitosa in the life, se ha formado la de San Quintín por un post que ha puesto en Facebook, que además describe perfectamente la situación que tiene Cuba en este momento, y que tú me vas a decir a mí si la alemana y la austriaca, yendo 20 años a Cuba, no sabía esto. Lo siento, pero no me lo creo que no lo supiera, mi amor. A ver, no me lo creo que no lo supiera. Lo siento mucho. A ver, hello, es imposible que usted no supiera eso, señor. Bueno, ahora vamos a ver lo que puso Julita Ossendi, que se volvió loca, o sea, ya puso un post que después de esto ya no va a salir más nunca en la radio en ninguna parte, está jubilada de todas formas, pero ha descrito de manera impecable la situación caótica, desastrosa en la que está Cuba en este momento. Ok, vamos a compartir, vamos a dar un like, y díganos si ustedes habían leído esto, habían sabido sobre esta noticia con anterioridad. Aquí dice, saludos amigos, me acabo de despertar porque dormir quizás es la mejor manera de alejarse de esta realidad que abruma, que aturde, que enfurece. Hace 46 años, yo estaba con los dolores de parto de Javier, mi hijo, bueno, pero de eso no voy a hablar ahora. Él nació un 2 de mayo, pero yo lo que quiero hablar es del 1 de mayo, ejemplo fiel de lo destruido que está mi país. El 1 de mayo era una fecha sinónimo de alegría, de vida, de prosperidad. En las buenas y en las malas, los cubanos desfilaban y siempre existió la esperanza de un futuro mejor. Bueno, los cubanos siempre se han nido, así que siempre la esperanza de un futuro mejor, no sé yo si existió siempre. Se luchaba por un futuro mejor, eso tal vez. Se confiaba en un futuro mejor, no me parece, porque los cubanos... Por favor, Julita, ay no, ya me desespero, ya me desespero, Julita Sandy, lo siento, le tengo mala voluntad. Bueno, aquí viene, aquí viene. No, no, es que tú sabes, se habla mucha mierda, Julita. Amigos míos, la esperanza era verde y se la comió un chivo. Hasta el triste pollo que apenas alcanzaba, estirándolo para dos comidas, nos lo quitaron, porque esa es otra. Ahora en Cuba, si tú no tienes menos de 14 años, no puedes comer pollo. No tienes derecho a comprar el pollo, porque ni siquiera es que te lo regalan. No tienes derecho a comprar el pollo, baby, si no tienes menos de 14 años, mayores de 14 años, ya no comen pollo. Dice Julita, en la carnicería, no, del famoso paquete que nos venden, bien caro por cierto, ya nos quitaron una botella de aceite de las dos que tenía inicialmente. Lo mismo en el paquete de perritos. En la carnicería, por la canasta básica, solo venderán los poquitos huevos que no alcanzan para una semana, y picadillo y mortadela incomibles, asquerosos, que ni mi gata se quiere comer. Se ha ido al menos un cuarto de millón de cubanos. ¿Dónde están sus alimentos? Hace tres días me encontraron un hospital ortopédico que no voy a mencionar. ¿Por qué no mencionas el hospital ortopédico? Óyeme. Menciónalo. Y había un señor, más menos de mi edad, llorando. Le hicieron una placa y escucho a una enfermera gritar por el pasillo. ¡Caballero! ¡Alguien tiene un poco de yeso guardado! El señor llorando del dolor y no había yeso. ¿Qué primero de mayo vamos a celebrar? Los precios en las famosas BIPIMI, o BIPIMI, que no sé a ciencia cierta qué significa ni cómo se escribe su sigla. Es MIPIME, ¿no? Los MIPIME. Es lo que es BIPIME. Ok, ok, Julita, ok. Ay, mi madre. Siete a mil pesos. Papel sanitario, yo no sé qué es eso ya. 550. Leche a mil quinientos pesos. ¿Qué persona jubilada como yo puede acceder a nada? Sencillo. Este gobierno lo que quiere es que no comamos. Sin embargo, ellos cada día están más gordos, son rosados, sus botones se revientan. Eso es con canel. ¿Hasta las cuantas? Una madre iba con su niña chiquita por mi calle el otro día, hablando sola. Llegaba tarde y se decía, que me digan algo si quieren. La niña no lleva ni merienda. Tenemos que venir a pie porque la guagua no pasó. A la mierda todo. No hay persona que yo me encuentre, salvo pocas hipócritas o estúpidas, que no hablen de lo mismo. Entonces, ¿vamos a festejar qué? De los tradicionales cuentos infantiles que tanto amo, hay uno que puede abarcar todo a este desgobierno. Por supuesto que saben que me refiero a Tinocho. Claro, en una nueva versión, porque en esta la nariz ha seguido y seguirá creciendo en medio de apagones, ausencia de gasolina, sin alimentos y sin medicamentos. El primero de mayo, por favor. Y todavía sale por la tele un reportaje en el cual un dirigente daba a conocer como un logro que se iba a repartir una botella de aceite. Cada cuatro meses, ¿habrás visto una burla mayor? Cuba es una isla y no hay pescado, ni camarón, ni langosta. Ve a las casas de los señores gruesos y seguro los encontrarás. Saben, estoy cansada y triste. Mucho de haberme equivocado tanto. Y lo más triste es haber perdido la vida creyendo en esta falacia maquiavélica y atroz. Dime algo, Ángela, Julia o Sandy. Yo, como alguien le dijo aquí, me encanta, Julita. Julita o Sandy, ¿y a quién tú le dedicas esa medalla? ¿A quién tú le dedicas esa medalla, mi amor? Yo, tú sabes que yo soy rara para los arrepentimientos. Primero debería empezar su carta diciendo, pido disculpas al pueblo cubano por haber presionado a tantos periodistas a hablar a favor de este sistema maquiavélico. Pido perdón por mis años de servicio a esa dictadura. Pido perdón y más rodillo entre pueblos cubanos por haber respaldado a esa maquinaria sangrienta. ¿Me hago entender? Porque personas como ella no es un pasito cualquiera. No. Déjame terminar para decirte las dos cosas que veo. Estoy harta, cansada, de que este tipo de personas que fueron agentones, que fueron represores de periodistas en muchos sentidos, placarios chivatones, no comprendan que cuando ellos van a hacer su mía culpa, voy a comenzar diciendo, pido perdón. O Sandy, estoy harta de que recibamos con aplausos, con confetis, con globos, a estas personas que lo que me paraba en presión, señorita Julita O Sandy, es que a usted lo que le duele, en el primero mayo, yo porque todo, sí, yo sé, yo sé que ella está criticando, está diciendo que esto es lo que nos queda, pero a mí, sí, lo que yo veo, es prácticamente un dolor. Es una especie de añoranza, ¿no? Por esos primeros de mayo multitudinarios, masivos, que terminan en una pantalla verde que nos movimos ayer. Entonces, no. No. Basta. Estas personas tienen que comenzar por ahí. Y su discurso, si iba a dar ese paso, a decir que estaba engañada, que estaba así, tiene que ser pidiendo perdón. Y de qué manera, y de qué manera, a ese sistema. Yo estoy harta de dos parrafitos ahí y vamos allá. No, señora. Ahora, por un lado, te pongo aquí en pantalla para comentarte esto. ¿Quién nos dice? ¿Cómo está el sistema? ¿Y cómo es la caída? De todos. Estoy de acuerdo. Porque tiene la cara de la moneda. Quería poner esto primero sobre la mesa, porque es algo que tú sabes perfectamente, que yo siempre me he horrorizado. Porque además lo hemos visto en Miami, hemos visto a la mano derecha a Raúl Castro dirigir canales de televisión, sin pedir este perdón. Y eso es algo que tiene que cambiar. Que no podemos permitir. Porque el ministro Mario Pentón nunca dijo lo siento, me arrepiento por las víctimas que yo tengo aquí sobre mi cuerpo. No tienen los cojones, ni la valentía está saltando del barco. Ay, perdóname, profesor. ¿Por qué no te queda más remedio? Porque el barco se está hundiendo, porque ustedes son una rata de cantarilla, porque las personas que tienen principios del concepto se quedan en su barco, aunque su barco se está hundiendo. Si usted ha dicho algo, que usted se queda, porque yo me quedo con los míos hasta el final. Me muero con ellos, coño. Pero entonces está sin privilegio. Tienes toda la razón cuando dices que a ella lo que le duele es que ella ya no puede celebrar el primero de mayo con alegría. Porque déjame decirte algo, Julita, desde hace 60 años en Cuba hay un montón de gente que celebra, que no tiene nada que celebrar el primero de mayo. Es decir, que van obligados ahí o que a lo mejor la única cosa buena que les pasa en el año es poder soltar el trabajo e ir a guarachar al desfile. Y entonces ese día terminas a las 11 de la mañana y te vas para tu casa o te vas para la playa. No tenían nada que celebrar. El problema es que ella ya no tiene los privilegios de los que siempre gozó. Porque si nosotros hemos visto aquí al espía René recogiendo un bidón de gasolina a las 11 de la noche en una gasolinera cerrada, él en persona, ¿qué puede quedar para Julita? Entonces eso es la queja de ella, para que no se mareen, no quiero cuento, no quiero nada, soy súper severa con ese tipo de cosas porque me indignan profundamente. Lo digo con propiedad, lo digo con pensar, ¿sabes? No lo estoy diciendo, no es visceral, lo digo de esta manera, me pregunto, pero está pensado fríamente para que ustedes comprendan. Ella es lo que se está quejando de un primero de mayo con alegría, de la comida que ya no le llega, de la medicina que ella ya no puede tener. Ay, perdón. Tampoco, porque como tú estás diciendo, no tienen privilegio, mami. Se está quejando de sus privilegios, de la vida, la cocina asquerosa que viviste, ¿a quién tú le dedicas a me? Ya me caso en ti, vieja. No, 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 no. Es una descarada, es una descarada. O sea, pide perdón, pide perdón, Julita, dejen descaro. Mira cómo está la gente, pero lo bueno, lo bueno de este post, lo mejor que tiene el post, tú sabes, ¿sabes, Julita? Que por primera vez haces una crónica, eso sí, de verdad, reflejando la realidad. ¿Qué voy a decir? Es la primera vez que haces periodismo, Julita Sandy. ¡Exactly! Es la primera vez que hace periodismo la mujer, porque en ese punto exacto que estás contando, has chocado por primera vez con la realidad del cubano, con la dura realidad del cubano que tiene que estafar y prostituirse y formar lo que sea por tener una casa. por tener una casa, señor mío, no hay manera, no hay manera legal y honesta, Julita, de ser próspero en Cuba. No existe. Porque primero, la prosperidad es ilegal, la acumulación de riqueza es ilegal y segundo, todo lo que tú puedes hacer para llegar hasta ahí es malo, inmoral o engorda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!